Vamos ahora de un aparatoso accidente que se produjo la tarde de este jueves acá en la capital, específicamente en la avenida Winston Churchill. En el incidente, al menos cinco vehículos resultaron afectados. Según la versión de los testigos, el accidente se produjo cuando el chofer del empresario Víctor Méndez Capellán, presidente de Vimenca, presentó un problema de salud. Escuchemos. El mayor, que es el chofer de mi papá, José Tejada, hace veinte y pico de años, iba con mi papá en la jipeta que iban a la peluquería y le dio un derrame, perdió el control. Yo solamente sentí el impacto cuando yo le di al vehículo de adelante, cuando me dieron por atrás, fue lo único, o sea, fue algo muy rápido. El caballero me chocó el carro, o sea, me puso en el centro, le dio, yo choqué a otra persona después, y después siguió acelerando, me pegó de la palma. Bueno, hay que destacar que no solo salió ileso del accidente el empresario Víctor Méndez Capellán, también la joven que veían declarando allí, ella está embarazada, embarazada, estaba por supuesto nerviosa y recibiendo la atención de las autoridades. Esta situación provocó fuerte taponamiento en la avenida Winston Churchill esta tarde.